Inicia PRI-Monclova Pre-Campaña Electoral 2024. El Partido Revolucionario Institucional en Monclova arrancó campaña en punto de las cero horas con un minuto. La suplente al Senado, Cristina Mezcua, estuvo acompañada de militantes quienes buscan su triunfo. El Comité Municipal del PRI-Monclova se pintó de rojo durante los primeros minutos del mes de marzo, dando inicio a la jornada electoral del presente 2024. La fórmula de la alianza está integrada por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional y de la Revolución Democrática. Está encabezada por el exgobernador de Coahuila Miguel Ángel Riquelme Solís y María Bárbara Cepeda. Como suplentes, Gabriel Elizondo Pérez y Cristina Mezcua González, respectivamente. En su mensaje, Mezcua González comentó sentirse muy contenta de ser parte de esta fórmula, integrada por personas con experiencia. Señaló que se inicia campaña respaldada por los diversos sectores del partido, por lo que llevarán el proceso cercano a la gente recorriendo los distintos puntos de la entidad. Con información e imagen, desde Monclova, Coahuila, para Tiempo.tv, José Cortés.